Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Los opositores de Nicaragua desde el exilio continúan dando muestras de que el objetivo común por alcanzar la unidad no se ha apagado. Recientemente, informaron que seis agrupaciones políticas se reunieron para discutir estrategias de denuncia internacional para exponer las arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Representantes de Monteverde, El Espacio de Diálogo, La Vocería en Unidad, Conexión NICA-USA, Iniciativa por el Cambio y la Plataforma de Unidad por la Democracia, se encontraron en Miami para poner los puntos sobre la mesa que impiden acercamientos reales para presentarse como un bloque sólido y unido. La oposición es criticada por no llegar a acuerdos comunes, mientras el caudillo sandinista gana terreno en el país a través del control de todos los sectores por medio de las armas y de la represión a su máximo nivel. La mayoría de liderazgos opositores se encuentran en el exilio, otros son presos políticos y un amplio grupo fue desterrado y desnacionalizado por órdenes del Ejecutivo. Frente a una oposición a la que se le achaca disputas por protagonismos, estos acercamientos son evaluados como valiosos porque con algunos sectores no habían puntos de confluencia desde hace tres años y con ellos se abre un proceso de diálogo interno y pone de un lado las diferencias que los alejan. El encuentro transcurrió en un ambiente esperanzador, de buena voluntad y de un diálogo franco y respetuoso donde compartimos visiones sobre la situación de Nicaragua y las coincidencias que nos acercan para buscar una salida democrática y pacífica para nuestro país. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Opositores nicaragüenses pujan por la unidad desde el exilio. Marlin Balmaceda contactó con las partes involucradas en estos esfuerzos, quienes también trabajan en un plan de incidencia internacional para denunciar la oleada represiva y constante de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre los acuerdos alcanzados destacamos el compromiso de realizar acciones conjuntas en los meses venideros, sobre todo en el ámbito de la incidencia internacional, fortalecer nuestros esfuerzos por un diálogo y para la colaboración entre nosotros para restablecer la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Creemos firmemente como Monteverde en el poder de la unidad y la colaboración. Este encuentro creemos que es un paso importante en nuestro camino hacia una Nicaragua democrática, diversa, con libertad y justicia y mantenemos una mirada esperanzadora hacia el futuro y un compromiso rotundo para salir de esta dictadura por la vía cívica y pacífica, trabajando juntos y juntas en este camino por la liberación de Nicaragua, de todas las presas y los presos políticos. Esos son los acuerdos a los que llegaron seis organizaciones opositoras que se encuentran en el exilio en Estados Unidos. El objetivo que persiguen es trabajar por alcanzar la ansiada unidad, misma que llevan años intentando lograr, pero que ha estado bloqueada por el encarcelamiento arbitrario de decenas de liderazgos o por las rivalidades o puntos divergentes entre ellos. Tamara Dávila, excarcelada política, psicóloga, feminista y delegada de Monteverde, defiende ese acercamiento entre las seis agrupaciones involucradas. Asegura que solo con esos esfuerzos se logrará una estrategia conjunta para enfrentar a la tiranía sandinista que ha llenado de luto, dolor, incertidumbre y miedo a Nicaragua. Yo creo que definitivamente el haber podido sostener este encuentro entre liderazgos tan distintos y a veces discotómicos incluso en las propias redes sociales, pues se ha visto, es un gran avance y es un gran avance porque estamos convencidos y convencidas que la dictadura está cada vez más debilitada, que necesitamos seguir trabajando para que ese debilitamiento continúe, pero que mientras llegamos a ese punto, hay una serie de acciones que debemos hacer conjuntamente y el haber priorizado al menos tres acciones que tienen que ver con quienes están resistiendo cotidianamente en el país, no con quienes estamos fuera, con quienes están cotidianamente haciendo un acto heroico de resistir la represión, el silencio, pues las dificultades económicas y de sobrevivencia, pues ese ya es un acuerdo elemental y esas tres acciones pues tienen que ver con cómo visibilizar en nuestras acciones de incidencia y trabajo la situación que están viviendo los nicaragüenses en el país. Una de las agrupaciones que estuvo presente fue la Plataforma de Unidad por la Democracia. Su delegado, Jonathan Duarte, miembro de la Unión Nicaragüense Autoconvocada, que forma parte de PUDE, conversó con este equipo para esta edición. Duarte aplaude este nuevo intento de unidad que se verá reflejado en un apoyo conjunto para la nominación al Premio Záharov del Obispo de Matagalpa, don señor Rolando Álvarez, reo de conciencia de los Ortega Murillo desde agosto de 2022 y a quien tienen bajo aislamiento en el sistema penitenciario Jorge Navarro desde febrero de este año. En esta reunión abordamos múltiples temas, pero acordamos enfocarnos en tres puntos de trabajo o acción en unidad a corto plazo. Y eso son una campaña dirigida a los eurodiputados que van a votar para el Premio Záharov. Los eurodiputados que van a votar por este premio son los del Comité de Relaciones Exteriores y del Comité de Desarrollo de la Unión Europea. También vamos a tener un enfoque coordinado en la liberación de los presos políticos. Nos dimos cuenta que hay muy buenas iniciativas y muy buenas campañas, pero están dispersas y queremos trabajar en conjuntos para ser más eficientes. También trabajaremos en crear una estrategia conjunta para incidencia internacional. La dictadura de Nicaragua, tras el inicio de las protestas sociales, en abril de 2018, emprendió una cacería contra opositores y empleó brutalmente el uso de la fuerza y las balas para apagar la condena contra su régimen. La represión dejó 355 asesinados y más de 2.000 heridos. Aún en las cárceles del régimen, permanecen cerca de un centenar de ciudadanos detenidos, de los cuales 11 son líderes católicos. El excarcelado político, economista y también delegado de Monteverde, Juan Sebastián Chamorro, dijo ahora que aunque hay puntos divergentes, la mayoría de planteamientos en la reunión celebrada en Miami, Florida, tuvo como punto común precisamente la condena a la embestida contra la Iglesia Católica. Habían muchos puntos más en común que diferencian. Obviamente en este momento de recrudecimiento, de la represión, persecución interminable a la Iglesia Católica, al apresamiento de los sacerdotes y ahora de líderes de la Costa Caribe, no queda más que unir esfuerzo en, por un lado, la incidencia internacional, es decir, que en conjunto todos los nicaragüenses, sin distingo de ideología, de participación en una organización o no, tengamos el mismo mensaje para la comunidad internacional y sobre todo para el pueblo de Nicaragua. Somos una oposición responsable, coherente, que estamos trabajando de manera unificada para la liberación de Nicaragua y que el trabajo de incidencia internacional es fundamental. En incidencia internacional hay una serie de acciones que se definieron, algunas de ellas todavía están en propuesta y no las podemos compartir, evidentemente, por temas de seguridad, pero sí algunas otras ya están siendo lanzadas públicamente, como son las campañas de promoción a la candidatura de los distintos premios internacionales, a Monseñor Álvarez, a Doña Vilma, al reconocimiento de la lucha del pueblo nicaragüense, también esfuerzos internacionales para llevar causas de justicia y que lleven a los perpetradores de violación de derechos humanos a la justicia internacional, también el tema, obviamente, siempre presente de los presos políticos, que lamentablemente sigue en aumento. Así que más que una reunión de escuchar demandas fue de comparar puntos de vista, estrategias y, sobre todo, consensuar qué tipo de acciones en conjunto, de manera unificada, se puede hacer. Entre los acuerdos está también presionar por condenas internacionales, que podrían estar traducidas en sanciones, que aunque la dictadura nicaragüense intenta minimizarlas, terminan desestabilizando a su círculo de poder. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. Es noticia la medida de Estados Unidos de prohibir el ingreso a suelo estadounidense de 500 personas vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Las nuevas sanciones reveladas por el Departamento de Estado restringen también las inversiones en algunos sectores de la economía nicaragüense bajo el argumento de evitar que Estados Unidos contribuya a las arcas de un régimen, dice el Departamento de Estado, corrupto. La Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos han impuesto sanciones contra el régimen de Nicaragua por violar los derechos humanos, por corrupto y por no frenar su deriva autoritaria. El mensaje de los yanquis es o hacen lo que yo digo o los vamos a sancionar, los vamos a agredir. Y en esa misma línea esperan presionar los opositores. Esta incidencia internacional tiene muchos frentes que van desde lo que hay que continuar haciendo en la Organización de Estados Americanos como en la Organización de Naciones Unidas. Recientemente pasado también en la Asamblea General hubo acciones concretas y específicas de incidencia y abogacía, pero también organizaciones de derechos humanos. Aquí el mensaje es de que todas las organizaciones tenemos que tener el mismo mensaje, el mismo énfasis en la importancia de darle a conocer al mundo lo que está pasando. El tema de las sanciones, evidentemente, mientras los criminales sigan libres y sigan gozando de un Estado que los protege, vamos a seguir insistiendo para que estas sanciones sean dirigidas a estos criminales y trabajar, por lo tanto, en la unidad a través de la unión en la acción. Desde la revuelta de abril de 2018, la oposición nicaragüense no ha logrado unirse para crear un contrapoder que haga frente al matrimonio dictatorial. Es más, tras los dos intentos fallidos de diálogo nacional en 2018 y 2019, la alianza que aparentemente lograría aglutinarlos fracasó, y todo fue a peor tras el encarcelamiento arbitrario de los rostros más visibles. Ahora queda pendiente esperar los avances de este nuevo intento en medio de un clima de desánimo que perdura dentro del país por la represión desmedida de la dictadura y por la salida de miles de compatriotas que cada día tienen que buscar un salvavidas en la migración y el exilio o en resignarse a seguir viviendo en silencio las amenazas y el acoso del régimen sandinista. PLL y Vendepatria esos somos lo más abyecto que puede existir sobre nuestra tierra y sobre nuestro planeta los que entregan a su pueblo los que entregan a su patria a los imperialistas de la tierra. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. También puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro Gracias por escucharnos.